Buenos días, soy Ernesto de Edenia, colaborador y voluntario taurino en Esbousa la Mar. Os tengo que dar una noticia que nunca hubiera pensado que tendría que dar, y es que el Ayuntamiento de Edenia, gobernado por el PSOE y con el apoyo de Compromís, ha decidido eliminar Esbousa la Mar. Este año va a quitar del programa de fiestas todas las actuaciones de las mañanas, va a quitar dos de los tres encierros y va a quitar la última tarde del domingo de fiestas. Esto quiere decir que va a eliminar más del 50% de las actuaciones de Esbousa la Mar. No sé qué no entiende el Ayuntamiento de Edenia. Sin Esbousa la Mar no hay fiestas en Edenia. Esbousa la Mar no entienden de ideología política. Gobierno quien gobierne está obligado a promocionarlos y a protegerlos, y no a atacarlos como van a hacer este año. Somos cultura, y como cultura así lo tienen que hacer. Qué contradicción que siendo concejal del PSOE Paco Carrío, Edenia consiguiera que Esbousa la Mar fueran fiesta de interés turístico nacional, y que ahora, gobernando el PSOE, con el apoyo de Compromís, quieran eliminarlos. Tendremos todos que hacer un esfuerzo y hacer notar al Ayuntamiento que Edenia, sus vecinos, la afición, el turismo, todos queremos Bousa la Mar. Desde aquí pido respeto y apoyo a nuestra cultura, a nuestra tradición. Esbousa la Mar. Gracias.